Tiene que ser con el fondo de la municipalidad Con el fondo de la municipalidad Hey, por acá, está en el carro Chicas, hay que sacar Otro de policía municipal Sergio Chicas, hay que sacar Otro de policía municipal Otro de policía municipal Otro de policía municipal Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así se vive el inicio de carnavales en Chilete de 2023. Ahí vemos como la gente ha concurrido a la plaza José Galvez para tomarse las fotos y visualizar este evento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. , 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 Gracias. 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 Vicente. Vamos. La gente linda de chilete aquí ya nos encontramos concentrados en la plataforma las gemelas y desde luego aquí se va a degustar ya los platos que han preparado los barrios entonces de momento no hay otra actividad programada para el día de hoy simplemente en la tarde será la sesión de fotos y estaremos publicando en nuestras diferentes plataformas en chilete.p vía instagram facebook tiktok youtube en youtube estaremos publicando el vídeo en hd del evento de hoy de la conferencia de prensa también y haremos unas tomas más aquí en la degustación de los platos típicos que han preparado los diferentes barrios en nuestra localidad del distrito de chilete y y y y y y y ¡Gracias! 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 y 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